Baby Shark Brooklyn Bebe, ding Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? Buscamos juntos a tiburón mamá Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa Una cola rosa ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa Oh, es sirena No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más Uh, apesta Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? ¡Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá! ¡A lavarse tururuturú las manitas! ¡Wow! Ahora busquemos a Tiburón Papá Tú has visto un tiburón De cola azul Tú has visto un tiburón De cola azul Encontré una cola azul Es Tiburón Papá, ¿cierto? No soy Tiburón Papá Soy Mamá Ballena Azul Oh, lo siento, Mamá Ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a Tiburón Papá? Esta Llamemos juntos a Tiburón Papá Tiburón Papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? ¡Uf! Gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, Tiburón Papá A lavarse tururuturú las manitas ¡Wow! Por último, busquemos a Tiburón Bebé Tú has visto un tiburón De cola amarilla Tú has visto un tiburón De cola amarilla Oh, seguro que está aquí ¡Cua cua! ¡Ping Fong! ¡Me duele el estómago! ¡Hablemos más tarde! ¡Cua cua! ¿Dónde está Tiburón Bebé? Tiene que ser uno de estos dos Tiburón Bebé tiene Tientazos afilados Amigos, ¿cuál es Tiburón Bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Estoy todo limpio! ¡Ahora vamos a casa! ¡Tienes que lavarte las manos! A lavarse tururuturú las manitas ¡Wow! Tiburón Mamá Tiburón Papá Tiburón Bebé Todos se lavaron las manos ¡Wow! ¡Qué limpios! ¡Ping Fong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño ¡Gracias, Ping Fong! ¡Gracias, amigos! Cuando necesites ir al baño no te aguantes ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? Ping Fong no se ve muy bien ¿Qué pasa, Ping Fong? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos! Son los niños que fueron a un picnic hoy Me pregunto qué les pasó Amigos, síganos adentro del hospital Ok, primer paciente por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos ¡Au! ¡Me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida lavemos toda la arena de las manos Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos Saquémoslos rápidamente con las pinzas ¡Ah, doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así te va a seguir doliendo Aguanta un poco ¡Lo sacaré para que no te duela! ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! ¡Por último! ¡Pongamos una curita para que la herida no se infecte! ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Cureta de corazón es listo! ¡El vidrio tururú turú! ¡Ha sido tururú turú! ¡Extraído turú turú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au! ¡Au! ¡Mi oído me duele! ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído. Amigos, ¿pueden ayudarme? ¡Primero debemos limpiar las ceras de la oreja! ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh! 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 ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú, turú! ¡La hormiga, tururú, turú! ¡En el oído, tururú, turú, atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida! ¡Lista! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¡Ah! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Elegamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? ¡Ah! Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce Ahora... ¡Ah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Ah! 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 ¡Woohoo! ¡Denotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los malos duru duru duru! ¡Gérmenes duru duru duru! ¡Del estómago duru duru! ¡Atrapados! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡El dulce está muy rico! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento! ¡Amigos! ¡Prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me alegra que estén sanos otra vez! De ahora en adelante, tengan más cuidado ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dormí muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Ayer fue Halloween! ¡Así que fui con mi familia a pedir dulces! ¡Miren! ¡Tengo muchos dulces coloridos y chocolates! ¡Ja, ja, ja! ¡Guardaré estos para luego! ¡Y hoy me comeré esto! ¡Oh, no! ¡Oh, me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami, papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh, corran! ¡Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies! ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk, ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! ¡Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¿Mami? ¡Oh! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie. ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé! ¡Voy a revisar el baño! Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? ¡Ok, mami! ¡Mmm! ¡Ahora! ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Mmm! ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Ah! ¡Come esto! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Cariño! ¿Puedes oírme? ¡Oh! ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. ¡Tiburón bebé nos salvó con una medicina! ¡Oh, por Dios! ¡Muchas gracias, tiburón bebé! ¡Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio! ¡Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano! ¡Ah! Creo que alguien está saliendo. Creo que son tiburón abuela y abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a tiburón abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí. Entonces, ¿qué tal por aquí? No, no está. ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie y tiburón bebé nos salvó. ¡Oh, por Dios! Gracias, tiburón bebé. Pero, ¿dónde está tiburón abuelo? ¡Oh! ¡Es la voz de tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Creo que tenemos que calmar a tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros, la familia tiburón! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo, ¿por qué no nos reconoces?! ¡Ajá! ¡Lo siento! ¡Están todos bien! ¡Sí! ¡Todos estamos bien! ¡Por cierto! ¡Pingfong ha encontrado más medicinas! ¡Sí! ¡Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano! ¡Muchas gracias, Pingfong! ¡Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano! ¡Sí! ¡Suena genial! ¡Están todos listos! ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé se ve muy aburrido! Mmm... ¡Habrá algo divertido que hacer! ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ah, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón bebé con esto! ¡Chicos! ¡Empezamos con el show de color de Tiburón bebé! ¡Primero pintemos con rojo! ¡Guau! ¡Miren qué genial! ¡Tiburón bebé se volvió rojo! ¡Ahora Tiburón bebé es un tiburón rojo! ¡Tiburón raja tuturu tiburón raja tuturu tiburón raja tuturu tiburón raja tuturu raja! ¿Ah? ¿Tiburón bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado tuturu tiburón morado tuturu tiburón morado tuturu morado! ¿De verdad eres Tiburón bebé? ¡Pero Tiburón bebé es amarillo! ¿Eres el primo de Tiburón bebé? ¿A dónde se fue Tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, chicos! ¡Tiburón bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh, ya veo! ¡Nadie reconoce a Tiburón bebé! ¿No es divertido? ¡Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón mamá! ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió rosado! ¿Damos una vuelta más? ¡Tiburón rosado tuturu tiburón rosado tuturu tiburón rosado tuturu tiburón rosado tuturu rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¿Ahora lo pintamos como Tiburón papá? ¡Tiburón papá! ¡Tiburón papá! ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió azul como Tiburón papá! ¡Tiburón azul duro duro tiburón azul duro duro tiburón azul duro duro azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez, Tiburón papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez, Tiburón bebé? ¡Así es, Tiburón papá! ¡Es el tierno Tiburón bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso Tiburón arcoiris! ¡Guau! ¡Ros, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! ¡Tiburón duru duro Tiburón turu duro duro Tiburón duro 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 arcoiris! ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, tiburón rojo, tuturu, rojo Tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, tiburón morado, tuturu, morado Tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, tiburón rosado, tuturu, rosado Tiburón azul, tuturu, tuturu, tiburón azul, tuturu, azul Tiburón, tuturu, tuturu, arco iris, tuturu, tiburón, tuturu, arco iris Somos turu-turu, tiburones turu-turu, hermosos turu-turu y coloridos ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Veo, veo, ladrones de dinosaurios! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Línimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Línimo! ¡Línimo! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé yínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Déjame ver! ¡Ajá! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿Qué ves? ¡Una cosita! ¡Qué cosa es! ¡Veo, veo! ¡Algo triangular! ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¡Tal vez! ¿Un gorro de cumpleaños? ¡No, no, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que los triceratops tienen en su cabeza! ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh! ¡Mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo semicircular. ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda! ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Aquí está tu vela, espinosaurio! ¡Oh! ¡Muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! ¡Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex! Hmm... No veo nada. ¿En dónde estará? ¡Niñiñi! ¡Niñiñiñi! ¡Niñiñiñiñi! ¿Algo afilado? Hmm... ¿Un tenedor? Hmm... ¿No? Hmm... ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! Hmm... No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es algo que T-Rex usa para comer carne. ¿Sabes qué es? ¡Ay! ¡Cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! ¡Gracias a ustedes! ¡Soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí. ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero! ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Hmm... ¡Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¡Familia Tiburón Ladrona! ¡Sí! ¡La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel! ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! Hmm... ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Sí! ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! Tú has visto un tiburón, ladrona con rayas Tú has visto un tiburón, ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera tiburón mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¡Mmm! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? ¡Mmm! ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí. ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! 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 ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¡Ah! ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡Mmm! 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 ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Hola, amigos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Primer paciente! ¡Empecemos con el tratamiento de invasión! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Oh! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Ah! ¡Oh! Creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. ¡Ok! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh, mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Woohoo! ¡Los huesos del cuello están de vuelta a su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¡Qué diseño sería bonito! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arco iris! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turudu turu! ¡Tu largo cuello! ¡Turudu turu! ¡Está recto! ¡Turudu turu! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arco iris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía. ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía. Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos. ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí. ¡Este no cabe! Intentemos uno más pequeño. ¡Este es muy pequeño! ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos. Conecta los mismos números de arriba hacia abajo. ¡La costura de la herida está completa! Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea. ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila turu-turu-turu puede volar turu-turu-turu de nuevo turu-turu-turu ¡Cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele que te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca. ¡Guau! 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 se rompió ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! ¡Voy a hacerte una radiografía! ¡Ok! ¡Aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! ¡Dando vueltas pongamos el vendaje! ¡Completo! ¡Por último te conseguiré unas muletas! ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Ja, ja, 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 Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien. Que tengan un regreso seguro a casa. ¡Muchas gracias! Amigos, estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes. ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Veo, veo ladrones de dulces! ¡Esto sería dulce! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces. ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo con un palito Mmm, déjame pensar ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa muy dulce y colorida ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Es así ¡Yay! ¡Encontramos el primer dulce! ¡Tomen niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! Ahora busquemos el segundo dulce Ok Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? ¿Es un ojo? ¡Mimim! ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una pelota! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Pinkfong ¿Cómo va a ser una pelota Si es un dulce? Te daré más pistas Es algo pegajoso Y lo puedes masticar ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Encontramos el segundo dulce ¡Yay! Toma Aquí está tu chicle ¡Gracias! Esta es la última máquina ¿Qué habrá habido en esta máquina? ¡Yo sé! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy suave ¿Algo suave? ¿Será que es un algodón? No, no Creo que es una almohada No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Ay, Pinkfong Te dije que era un dulce Tienes que pensar en algo dulce y suave Ay, cierto ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm ¡Ah! ¡Es un malvavisco! ¡Sí! Sí, 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 sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Sí, sí, sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Sí! ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! ¡Ni-ni! Ahora busquemos a los ladrones ¿Ni-ni? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nínimo? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¿Ah? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Nínimo! Gracias a ti Atrapamos a los ladrones de dulces ¡Ni-ni! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Hoy es el espeluznante día de Halloween Nos convertimos en tiburones zombies ¡Uuuh! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! Aquí están Hoy prepararé la sopa de Halloween Y necesito aletas de tiburón Lo siento Pero tendré que usar sus aletas ¿Cómo? ¡No! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Las aletas del pequeño No las necesito Volvemos a mi castillo ahora ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya está! Iré al castillo de la bruja Y rescataré a mi familia Amigos ¿Pueden ayudarme? ¡Bien! ¡Vamos al castillo de la bruja! ¡Eh! Pequeño mocoso Si sigues molestándome Te llevaré a ti también ¡No me queda otra opción No me queda otra opción más Que usar esta magia especial ¡Ja! ¡Oh! ¿Oh? ¿Dónde estoy? ¡Oh! Amigos Tengan cuidado ¡Ah! ¡Un esqueleto! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Acaso quieres pasar? ¡Ah! Te dejaré cruzar el puente Si te conviertes en un esqueleto Como nosotros ¡Ja, ja, ja! Pero será muy, muy difícil ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Amigos Tenemos que convertirnos en esqueletos Para poder cruzar el puente ¿Cuál es el esqueleto? ¡Adivinemos juntos! Cabeza redonda y dientes cuadrados ¿Es esto un esqueleto? ¡Esto es un autobús conejo! ¡Los esqueletos intentan comernos! ¡Rápido! ¡Tenemos que convertirnos en un autobús esqueleto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡El esqueleto con huesos que traquetean! ¡Es este! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! El bus esqueleto hace crack, crack, crack Crack, crack, crack Crack, crack, crack El bus esqueleto hace crack, crack, crack ¡Ah! ¡Ah! En la noche de Halloween No puedo creer que hayan logrado pasar los acantilados de los esqueletos ¡Esta vez no podrán atraparme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Ahora lava? ¿Qué? ¡Quema tanto que derrite las rocas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero ahora tampoco puedo avanzar por la lava caliente! ¡Amigos, ¿qué debo hacer? ¡Oh! ¡Hola, amigos lindos! Si se transforman como lo hago yo, ¡van a poder volar sobre esta lava! ¡Amigos! Si nos transformamos en un autobús vampiro, podremos volar. Así podremos cruzar la lava de forma segura. ¡Oh, brilla! Debería de ser esta. ¡Oh, no! ¡Nos convertimos en un autobús araña! ¡Tenemos ocho patas! ¡La lava caliente quemará estas patas! ¡Transformémonos otra vez! ¡La encontré! ¡Transformémonos en un vampiro y volemos! ¡El bus vampiro vuela y vuela, vuela y vuela, vuela y vuela! ¡El bus vampiro vuela y vuela en la noche de Halloween! ¿Qué? ¿Cruzaron la lava caliente? ¿Y qué harán con esta bomba? ¡Tucutato! ¡Queremos bulbs! ¡Ah! ¡Zombies! Si los atterradores zombies me atrapan, no llegaré al castillo de la bruja. ¡Eso es! Si nos transformamos en zombies, no nos atacarán. Porque los zombies nunca se muerden entre ellos. ¡Amigos! ¡Transformémonos en un autobús zombie y salgamos de aquí! ¡Los zombies nos están atacando por detrás! ¿Oh? ¿Será este? ¡Ah! ¡Es un aterrador autobús dinosaurio! Los dinosaurios dan mucho miedo también, pero no podremos engañar a los zombies. Busquemos al zombie una vez más. ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Un zombie aterrador! ¡Ah! El zombie da mucho miedo, miedo, miedo. El zombie da mucho miedo en la noche de Halloween. ¡Por fin llegamos al castillo de la bruja! ¿Dónde están mami y papi? ¡Mami y papi! ¡Aquí estamos! ¡Cuidado, tiburón bebé! Si haces ruido, tendrás muchos problemas con la bruja. ¿Qué tal si te conviertes en un fantasma como nosotros y engañas a la bruja? ¡Tu familia está encerrada en la habitación al final del pasillo! ¡Oh! ¡De verdad! ¿Oyeron eso, amigos? Transformémonos en un autobús fantasma y pasemos por allí en silencio. ¡Mi familia está en un autobús fantasma para engañar a la bruja! ¡Es redondo como los fantasmas que vimos antes! ¿Será este de aquí? ¡Miau! ¡Miau! ¡Brr! ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Quién anda ahí? ¡Rápido! ¡Transformémonos en otro autobús! ¿Así que solo hay fantasmas? El bus fantasma es silencioso 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 El bus fantasma es silencioso En la noche de Halloween ¡Tiburón Pepe! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Yo voy a rescatarlos! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes mi familia ya está a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hola amigos, bienvenidos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Duele mucho! ¡Oh no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. ¡Tratémoslos rápidamente! ¡Vengan todos por aquí, por favor! ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¡Uf! ¡Oh! ¡Uf! ¡Oh! ¡Uf! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Este popote voló hacia mí! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Ay un popote atascado en tu nariz! ¡No puedo respirar y me duele la nariz! ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! ¡Amigos! ¡Un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga! ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! ¡Saquemos el popote con unas pinzas! ¡Podría doler un poco! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz Para poder ver tus oscuras fosas nasales ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra linterna! ¡Enfermero William! ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Ah! ¡Qué risa tan fea! ¡Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote! ¡Vale! ¡Encontremos los gérmenes con la linterna! ¡Encontré un germen! ¡Voy a echar el desinfectante! ¡Hay otro germen por aquí! ¡Es un germen muy grande! ¡Es muy fuerte! ¡Voy a poner más fuerza ahí! ¡Yup! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio, tururú turú en la nariz Tururú turú de tortuga, tururú turú ¡Retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me lastimé con un anzuelo! ¡Parece que te lastimaste tu aleta! ¡No puedo moverla y me duele mucho! ¡Solía brillar hermosamente! ¡Au! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! ¡Paciente ballena! ¡Lo sacaré sin dolor con unos alicates! ¡Con cuidado! ¡Despacio! ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! ¡Mmm! ¡La herida es grande! ¡Así que tendré que coser la herida! ¡Esto duele un poco! ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ahora te voy a vendar! ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El anzuelo, turu, turu, turu! ¡Fue sacado, turu, turu, turu! ¡De la aleta, turu, turu, turu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! ¡Oh! ¡Amigos! ¡Se arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano! ¡Nuestros amigos del océano se pueden lastimar! ¡Así es! ¡Me dolió mucho! ¡Para mantener el océano limpio y seguro! ¡Prometamos no arrojar la basura en él! ¡Prometido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente! ¡Foca, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red Parece que te enredaste en la red No puedo respirar ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar ¡Lo logramos! ¡Paciente Foca, despiértate! ¡¿Me escuchas?! ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! ¡Presiona el pecho con fuerza! ¡Mientras se carga la electricidad! ¡1, 2, 3, 4 ¡1, 2, 3, 4! ¡Ok! ¡Todo es un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Oh! 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 ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red. Puede picar un poco. Aquí y allá. Por todos lados. Lo aguantaste muy bien. Ya quitamos. Turu, turu, turu. La red. Enredada. Turu, turu, turu. ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano. Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura. ¿Ok? ¡Prometido! ¡Mamá de pequeño bebé! ¿Qué pasa? Algo urgente sucedió y debo irme. Pero no puedo dejar a pequeño bebé solo. ¿Podrías cuidar a mi bebé, por favor? ¡Claro! ¡No te preocupes! ¡Muchas gracias! Pequeño bebé, voy a volver pronto. Pequeño bebé debe estar triste porque su mamá se fue. ¡Cantemos la canción Aquí estoy para animarlo! ¡Familia Tiburón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé, ¡vamos a divertirnos! ¡Juguemos en la habitación! Ok, ¡que se diviertan! Pequeño bebé, ¿con qué jugamos? ¿Bloques o dibujamos algo juntos? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? ¡Tiburón bebé, no te preocupes! Trajimos algunos juguetes que le pueden gustar al bebé ¡Wow! ¡Gracias! Pequeño bebé, ¿quieres jugar con el tren de abuelo? Creo que Pequeño bebé pensó que abuelo se iba a llevar su juguete ¡Oh no! ¡Eso no es! Pequeño bebé... ¡Shh! ¡Shh! Pero los juguetes se fueron volando ¿Qué hacemos? Cantemos la canción Aquí estoy para que el bebé se sienta mejor mientras buscamos los juguetes ¡Ok! Juguetes del bebé, ¿dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Aquí están! Me alegra que el bebé esté riendo de nuevo Creo que el bebé tiene hambre Pequeño bebé, ¿quieres ir por algo de comer? Mami, creo que el bebé tiene hambre y necesita comer ¿De veras? ¿Qué podemos hacer? La comida aún no está lista Oh, creo que el bebé tiene mucha hambre Tiburón bebé, ¿podrías calmar al bebé con la canción Aquí estoy mientras termino de cocinar? ¡Ok, mami! Tiburón bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Biburón bebé, gracias por calmar al bebé! ¡Terminé de cocinar mientras cantabas! ¡Wow! Pequeño bebé, ¡vamos a comer ya! ¡Comamos la fruta de primero! ¡Ah! 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 ¿Probamos las verduras ahora? ¡Tienes que comer las verduras para ser fuerte! ¡Qué puedo hacer! ¡Ajá! ¡Wow! ¡Tengo un cuerno de brócoli en mi cabeza! ¡Por favor, deshazte de mi cuerno! ¡Las verduras son ricas también, ¿cierto? ¡Y ahora comamos la comida de bebés! ¡Abre la boca! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Una vez más! ¡Wosh, wosh! ¡Aquí viene el avión! ¡Wosh! ¡Para terminar, tomemos el jugo! ¡Veo que sí disfrutaste de la comida! ¡Ew! ¡El bebé hizo popó! ¡Vamos a cambiar el pañal! ¡Primero a poner el pañal sucio en el bote de basura! ¡Ew! ¡Huele feo! ¡Debo limpiar con una toalla húmeda! ¡Ahora te voy a poner un nuevo pañal! ¡Nuevo pañal! ¡Listo! ¡Pequeño bebé, tienes sueño! ¡Vamos a mi cuarto a dormir! ¡Pequeño bebé! ¡Espera un momento! ¡Te traeré la pijama! ¡Oh! ¡¿A dónde se fue el bebé?! ¡Oh! ¡¿A dónde se fue el bebé?! ¡Oh! ¡¿Dónde podrá estar, pequeño bebé?! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡¿Dónde podrá estar, pequeño bebé?! Pequeño bebé, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? ¿Por aquí? ¿Qué tal aquí? ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! Pequeño bebé, ¡vamos a dormir ya! ¡Primero, prendamos la luz de dormir para que el bebé pueda dormir bien! ¡Colcaré el móvil también! ¡Colcaré el móvil también! ¡Leeré un cuento para que pequeño bebé tenga dulces sueños! Hace mucho tiempo en una tierra lejana... ...había una hermosa princesa... DINOSAURIO ¿Pu問題as === ASSOCIAL P möglich! Hola, amigos. Estamos en el parque de Mundo Dinosaurio con mi familia. Estoy feliz. ¿Qué tipo de dinosaurios creen que vamos a ver? ¡Rápido, vamos! ¡Qué raro! ¡Mami, mira por allá! ¡Oh, no! ¡El cartel está roto! ¿Qué es lo que habrá pasado? Algo parece estar pasando dentro del parque. ¡Entremos a ver! ¿Qué está pasando aquí? ¡Este lugar es un desastre! ¡Corran todos! ¡Son los pterosaurios malvados! ¡Se los llevarán en un segundo! ¡El parque es un desastre gracias a ellos! ¿Pterosaurios malvados? ¿Qué? ¡Ami! ¡Abuelo! ¡Abuela! ¡Mami! ¿Ahora qué hago? ¡Los pterosaurios malvados se llevaron a toda mi familia! ¡Estoy seguro de que los puedo encontrar con su ayuda! ¡Amigos! ¡Empecemos a buscar a mi familia! ¡Malvados pterosaurios! ¿Cómo se atreven a llevarse a mi familia? ¡No nos desanimemos! ¡Yo salvaré a mi familia! ¡Amigos! ¡Busquemos a Tiburón Abuelo primero! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Hm! ¡Siento que Tiburón Abuelo está aquí por algún lado! ¡Oh! ¡Algo se está moviendo por ahí! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué hago si el pterosaurio me vio! ¡Ja, ja! ¡Voy a esconderme en otro lado! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Era un triceratops! ¡El cuerno grande se parecía mucho a la cola de Tiburón Abuelo! ¿Y dónde estará Tiburón Abuelo? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No soy Tiburón Abuelo! ¡Creo que lo vi por el estanque! ¡Encuentra a tu abuelo y sal de aquí! ¡Los pterosaurios pueden volver! ¡Oh! ¡Gracias, brachiosaurio! ¡Por el estanque! ¡Oh! ¡Veo su cola! ¡Tiburón Bebé! ¡Te agradezco mucho! ¡Abuelo! ¡Me alegra que estés bien! ¡Quisiera que el resto de la familia estuviera con nosotros! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar a la abuela mientras ayudo a los dinosaurios a esconderse! ¡No te preocupes, abuelo! ¡Iré con mis amigos y encontraré a Tiburón Abuela enseguida! ¡Vamos a encontrar a Tiburón Abuela! ¡Oh, no! ¡El volcán está a punto de erupcionar! ¡Rápido! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¿Ah? ¿Quién es ese? ¡Cuidado! ¡Tengo espinas muy puntiagudas en mi cola! ¡Lo siento, estegosaurio! ¡Casi me pinchó con su cola puntiaguda! ¿De quién es esa cola que se mueve allá? ¡Qué susto! Creí que un pterosaurio malvado me había encontrado. ¡Tiburón Bebé! ¡El volcán puede erupcionar en cualquier momento! ¡Anquilosaurio tiene razón! ¡Creo que el volcán va a erupcionar! ¡Debo encontrar a Tiburón Abuela! ¿Está por allí? ¡Tiburón Bebé! ¡Me alegra tanto que estés bien! ¡Gracias amigos por ayudarlo a encontrarme! ¡Abuela! ¡Mira el volcán! ¡Tendré que mover este huevo a un lugar seguro! ¡Tiburón Bebé! ¡Ve a buscar al resto de la familia! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Busquemos a Tiburón Papá ahora! ¿Dónde está Papi? ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh! ¿Qué hay en el agua? ¡Debe ser Tiburón Papá! ¡Él es un gran nadador! ¡Tú no eres un pterosaurio! ¡Cuidado! ¡Nunca sabes cuándo aparecerá un pterosaurio malvado! ¡Era un mosasaurio, no Papi! ¡Sigamos buscando a Tiburón Papá! ¡Ve a una cola azul por allá! ¡Ah! ¡No se atrevan a tocar mis huevos, pterosaurios malvados! ¡Oh! ¡Es Tiranosaurio, el rey de los dinosaurios! ¡No estoy aquí para robar sus huevos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tú, Tiburón Bebé! ¡Creí que eras un pterosaurio robando mis huevos! ¡Es peligroso aquí! ¡Regresa con tu familia! ¡Eh! ¡Oh! ¡Hay otra cola azul por allá! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Estaba preocupado porque los pterosaurios nos llevaron a todos excepto a ti! ¡Pude encontrarte! ¡Gracias a mis amigos! ¡Oh! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Hijo! ¿Ya encontraste a Tiburón Mamá? ¡No! ¡Pero descuida, papá! ¡Sé que encontraré a Tiburón Mamá rápido con mis amigos! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Un pterosaurio malvado! ¡¿A dónde se está yendo?! ¡Puede que Tiburón Mamá esté allí! ¡Sigamos al pterosaurio malvado en silencio! ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡¿A dónde se fue?! ¡Oh! ¡El pterosaurio gigante está durmiendo allá! ¡Amigos! ¡Shh! Tenemos que ser silenciosos para no despertar al pterosaurio mientras buscamos a Mami. Tú has visto un tiburón de cola rosa. Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Miremos! Por allá. Veo algo rosa detrás de la roca. ¡Oh! Solo son frutas rosas. Sigamos buscando. ¿Qué hacemos? Tengo miedo que el pterosaurio se despierte. ¿Qué tal por allá? ¡Es tiburón mamá! ¡Oh! ¡Oh, tiburón bebé! ¿Cómo me encontraste? ¡Mami! ¡Vámonos antes de que el pterosaurio se despierte! ¡Oh! ¡El pterosaurio se despertó! ¡Oh! ¡Oh, no! ¿A dónde se creen que van? ¡Este parque temático de dinosaurios está bajo mi control! ¡Para! ¡No dejaré que te acerques a mi familia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cortaré la red con mis dientes filosos y puntiagudos! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Gracias! ¡Estoy tan curiosa! ¡Pero nunca me derrotarán! Amigos, por favor apoyen a mi familia para que puedan derrotar al malvado pterosaurio. ¡Auxilio! ¡Defendimos al pterosaurio gigante! ¡Muchas gracias! El parque temático de dinosaurios estará tranquilo gracias a la familia Tiburón. Mis amigos merecen el crédito. Con su ayuda pudimos encontrar a mi familia y proteger el parque Mundo Dinosaurio. ¡Muchas gracias amigos! Hola amigos. Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curémoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¡Muchas gracias! ¡Primer paciente! ¿Por favor,? ¡Primer paciente! ¡Ouch! Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticar, me duele mucho Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? Te trataré de inmediato Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos Aquí vamos ¡Oh no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! Amigos, vamos a sacar los colmillos rotos ¡Todo listo! Finalmente, pondré unos colmillos nuevos Soy un vampiro aterrador Así que los dientes bien afilados, por favor ¡Guau! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Quien es? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Nuevos colmillos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¿Ah? ¿Qué extraño? Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor ayúdame ¡Oh! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie, es la mano ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! Esqueleto, turu, 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 turu Ahora estás, turu, turu, turu Fuerte, turu, turu, turu ¡Ya estás bien! ¡Guau! Ahora te puedes divertir bailando otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho Por favor, ayuda ¡Oh! ¡Por favor, cálmate! Debe doler mucho Tratémoslo rápido ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco ¡Todo listo! ¡Mmm! Creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco Todo acabará pronto Uno Dos Tres Cuatro ¡Los puntos quedaron muy bien! Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, hombre lobo! ¡Hombre lobo! ¡Turu, turu, turu! ¡Ya no más! ¡Turu, turu, turu! ¡Dolor! ¡Durururururú! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Con gusto! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara! Tienes un grano en la cara Pica, pica, me duele mucho ¡Au, eso pica! ¡Aguanta un poco más! Le daré un vistazo Amigos, explotemos el grano Primero toma la punta afilada y pincha, pincha ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano Uno Dos ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz ¡Wow! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Durururururur! ¡Tu grano tururururur! ¡Ya no está tururururú! ¡Ya estás bien! ¡Oh, muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Woohoo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! Hoy, Pinkfong jugará con la familia de Tiburón Bebé. Pinkfong se sumerge en el mar. La familia Tiburón no está en casa. ¿Eh? ¿Dónde están? ¿Dónde estás, Tiburón Bebé? ¿A dónde se fueron? ¡Oh! Tiburón Bebé dejó una nota para Pinkfong. ¡Pinkfong! ¡Estamos jugando al escondite! ¡Encuéntranos! Busquemos juntos a la familia Tiburón. Busquemos a Tiburón Papá. Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡No! ¡Soy un león marino! ¿Quieres escucharme tocar el violín? ¿Será Tiburón Papá? ¡Hola, Pinkfong! ¿Quieres jugar conmigo? Era un delfín. Busquemos a Tiburón Papá otra vez. ¡Oh! ¡Creo que lo encontré! ¡Correcto! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Busquemos a Tiburón Mamá! ¡Busquemos a Tiburón Mamá! Tú has visto un tiburón de cola rosa. ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Pingfong! ¡Sería mejor si fueras un príncipe! ¡Uy! Disculpa, Sirena. Busquemos a Tiburón Mamá otra vez. ¿Y tú eres...? ¡Buen trabajo, Pinkfong! ¡Soy yo! ¡Tiburón Mamá! ¡Durú, turú, mamá! ¡Hay otra cola rosa! ¿Quién es? ¡Oye! ¡Quería engañarte, Pinkfong! ¿Eras tú, Estrella? ¡Tú no me engañas! ¡Ahora busquemos a la abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! Hay dos tipos de colas. Una de dos aletas y la otra de tridente. ¿Cuál es la de la abuela? ¡Esta es la de la abuela! ¡Me encontraste, Pinkfong! ¡Muy bien! ¡Tiburón, abuela, tuturú, abuela! ¡Entonces, ¿de quién es esta? ¡Es mía! ¡Soy cangrejo de río! ¡Ahora busquemos a tiburón, abuelo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Oh! ¡Ahí está el abuelo! ¡Cómo te atreves a tocarme! ¡Voy a envenenarte! ¡Oh, no! ¡Medusa va a envenenarme! ¿Qué hago? ¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No, no, nada! ¡Guau! ¡Fue muy amable al ayudarnos! ¡Gracias, tiburón, abuelo! ¡Fue un placer! ¡Sólo hice lo correcto! ¡Tiburón, abuelo, tuturú, abuelo! ¡Y ahora encontremos a tiburón bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¿Estás ahí? Hmm... Aquí no hay nadie. ¿Qué tal aquí? Tampoco hay nadie. ¿Dónde estás, tiburón bebé? ¿Quizás aquí? ¡Te tengo! ¡Te encontré! ¿Sabes? Pude haberme escondido mejor. ¡Jijijiji! ¡Tiburón bebé, turu turu bebé! ¡Tiburón bebé, tiburón mamá, tiburón abuela, tiburón papá y tiburón abuelo! ¡Encontramos a toda la familia! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Buen trabajo, Pinfón! ¡Fuego del autobús de tiburón bebé! ¡Subamos al autobús amarillo! Hoy, la familia tiburón irá a la fiesta de cumpleaños del genial señor ballena. Amigos, ¿vamos a la fiesta con la familia tiburón? ¡Hola, amigos! ¡Qué bueno verlos! Aquí tengo la invitación y el mapa. ¡Echemos un vistazo juntos! ¡Guau! ¡Va a ser muy divertido! Llegaremos rápido y seguros con el autobús amarillo de tiburón. ¡Subamos al autobús! La familia tiburón ya subió al autobús. ¡Vámonos! ¡Oh, no! Las ruedas explotaron porque el autobús estaba muy pesado. El autobús no puede moverse. ¡Ah, eso es! Amigos, ¿qué tal si colocamos ruedas nuevas al autobús? ¿Qué tipo de ruedas harán que el autobús ande rápido? ¡Ajá! ¡Ya sé! Tomates redondos y rojos que ruedan. Las ruedas del bus hacen plop, 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 plop. Las ruedas del bus hacen plop, 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 plop por toda la ciudad. ¡Oh, no! Los tomates estallaron porque estaban muy blandos y maduros. Mmm, ¿qué tal? ¿Unas ruedas cuadradas? Las ruedas del bus hacen pum, 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 pum. Por toda la ciudad Oh, no podremos ir a ningún lado con ruedas cuadradas. Amigos, ¿ahora ya saben cuál elegir? ¡Ah! ¡Las encontré! ¡Ruedas redondas! ¡Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas! ¡Las ruedas del bus dan vueltas por toda la ciudad! ¡Hay un problema! La fiesta de cumpleaños empezará pronto, pero nos queda mucho para llegar. El autobús andaría más rápido si el conductor Ping Fong manejara. ¡Buena idea! Amigos, esta vez busquemos al conductor Ping Fong. El conductor Ping Fong debería de estar por aquí. ¡Busquemos a Ping Fong juntos! ¡Ah! ¡Es rosa! Ping Fong, ¿estás aquí? La puerta del bus se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra. La puerta del bus se abre y se cierra por toda la ciudad. ¡Puedes estar! ¡Jejeje! ¡Los comeré a todos! ¡Phil! ¿Amigos, están bien? ¡Ajá! ¡Aquí estás! ¡Te encontramos, Ping Fong! La puerta del bus se abre y se cierra. Voy a manejar rápido y con seguridad. ¡Vámonos! Oh, las tortugas bebé están tomando una siesta. ¡Ay, qué tiernas! Pero no podemos avanzar por las tortugas bebé. ¿Despertamos a las tortugas bebé con la bocina? Mmm... ¡Amigos! ¡La bocina del autobús desapareció! ¡Creo que el dinosaurio que vimos antes se la robó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¿Escucharon eso, amigos? ¡Encontremos la bocina juntos! ¿Qué tipo de sonido hacía la bocina del autobús? ¿Era el sonido pup-pup de cuando hacen popó? La bocina del bus hace pup-pup-pup Pup-pup-pup La bocina del bus hace pup-pup-pup Por toda la ciudad ¡Oh! ¡Ese gas es apestoso! Busquemos otra bocina para despertar a las tortugas bebé. ¡Oh! ¡La tengo! ¡Esta es la bocina del autobús! ¡Oh! ¡Esta es la bocina del autobús! ¡Esta es la bocina del autobús! La bocina del autobús hace bip-bip-bip 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 La bocina del autobús hace bip-bip-bip Por toda la ciudad ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Un pulpo celoso arrojó tinta al autobús! ¿Se diviertan sin mí? ¡No lo creo! ¡Tomen esto! No se preocupen. Podemos limpiar las ventanas con limpiadores. ¡Vamos! Amigos, ¿cuáles son los limpiadores? ¡Mmm! ¡Pensemos juntos! ¡Ajá! ¡Es este! ¡Coloridas y deliciosas paletas! Los limpiadores son coloridos, coloridos, coloridos. Los limpiadores son coloridos por toda la ciudad. Pero aún es difícil ver por la ventana. Amigos, ¿buscamos una vez más? ¡Oh! ¡Aquí están los limpiadores del autobús! Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. Los limpiadores hacen cha-cha-cha por toda la ciudad. ¡Guau, amigos! ¡Gracias a ustedes, pudimos andar en autobús y llegar a tiempo a la fiesta! Ahora, ¿qué tal si comemos un delicioso pastel de cumpleaños? ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, aux! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Primer paciente! ¡Todo listo! ¡Auch, os! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! Pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Woo, woo! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Woo, woo! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡Woo, woo! ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Ah! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Agente de policía, ¡usted es el mejor! ¡Muy bien, siguiente paciente! ¿Dónde le duele? ¿Quién lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio Se quemó la pierna Está caliente, por favor, ayúdame Curemos la herida rápido antes de que se empeore ¡Oh no! La piel se puso roja por el ardor Calmemos la piel con agua fría Su piel ha mejorado mucho Pongamos la pomada en la ampolla ¡Ah! ¡Me pica mucho! La aplicaré suavemente para que no duela Ok ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! La quemadura durudurú de la pierna duro durú de la pierna duro durú, está mejor Duro durudurú, ya está bien Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? Ya pueden salir ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto Iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele Que la trae aquí? El martillo se cayó En mi brazo Parece que se lastimó Me quemó el brazo Me duele el brazo Ayúdame, por favor Oh, debí de poner el martillo En un lugar seguro ¡Au! ¡Ah! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía Para ver cómo está el hueso Ok Aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso De vuelta en su lugar ¡Au! Aguante un poco ¡Auch! ¡Listo! Lo aguantó muy bien Le pondré un yeso Para que sus huesos Se peguen Primero coloquemos Una férula Para evitar Que el brazo Se mueva Y ahora Vamos a envolver La venda ¡Todo listo! Tendrá que usar Un cabestrillo Hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! Quiero el de los autos Por favor ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! La sirena de la ambulancia Está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos Arruinados a mí Lo arreglaré enseguida ¡Ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema Sin la ambulancia Gracias por arreglarla Me alegra que estén bien de nuevo Muchas gracias por curarnos Amigos Gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros Y saludables ¡Prometido! Hasta la próxima ¡Adiós! Veo, veo, ladrones de colores Todos los colores son nuestros ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! Ok, Pinkfong ¡Ní, ní, ní! ¡Oh, no! Amigos ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Ja, ja, ja! ¿Nos podrían ayudar A encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ní, ní, ní! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Hmm Pinkfong Veo algo en el piso Pero no lo veo muy bien Ah, yo sé algo que nos ayudará a ver mejor Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo hecho de vidrio ¿Será que es un espejo? ¿Ní, ní, ní? ¡No, no, no! Eso no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa Que nos ayuda a ver las cosas más grandes ¿Es una lupa? ¿Ní, ní, ní? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Son pisadas coloridas Deben ser de los ladrones ¡Sigámoslas! ¡Ok! Mira, es una cueva ¡Entremos! Está muy oscuro No veo muy bien Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor Veo, veo ¿Qué eres? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo luminoso ¿Una estrella? ¡Ní! Entonces ¿Fuegos artificiales? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad ¡Ya sé! ¡Es una linterna! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Oh, wow! Mira, es un barco Los ladrones Deben estar ahí ¡Vamos! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Oh! La puerta está cerrada ¿Qué hacemos? Yo sé lo que necesitamos Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo largo de metal Es una cuchara Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro Que sí ¿Y? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que usamos Para abrir la puerta Ay, ¿cómo me pude confundir esto? Es una llave, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! Amigos Encontramos a los ladrones Aquí les devolvemos sus colores Poi, poi, ping, fam ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, de qué! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda! ¡Tiburón bebé durú durú! ¡Tiburón bebé durú durú! ¿Ah? ¿Qué es eso? Magdalenas ¡Se ven deliciosas! ¿Ah? Aquí hay una nota Querida familia tiburón Lamentamos mucho haberles robado Por favor, acepten estas magdalenas a modo de disculpa Esperamos que las disfruten ¡Que tengan un gran día! Tiburón bebé, ¿qué estás haciendo? ¡Mami! ¡Mira! La familia tiburón ladrona nos dejó estas magdalenas Y también una nota de disculpa por habernos robado ¿De verdad? ¡Guau! ¡Parecen deliciosas! Llevémoslas adentro para compartir con Tiburón, papá, abuela y abuelo ¡Está bien! ¡Gracias por las magdalenas! ¡Achú! ¡Achú! ¡Me siento extraño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! Tiburón bebé, no comas la magdalena ¡Oh no! ¡Mi familia se encogió después de comer estas magdalenas! Amigos, creo que la familia tiburón ladrona hizo las magdalenas con una poción reductora Y nos dio a nosotros, ¿ahora qué hago? ¿Qué? ¿La familia tiburón ladrona está detrás de mí? ¡Familia tiburón ladrona, devuelvan a mi familia ya mismo! Hubieras tenido más cuidado que mal tiburón bebé ¡Bú! ¡No! ¡Basta! Intenta traerlos de vuelta Amigos, ¿qué hago? Sé que están en alguna parte de la casa Pero no sé si los puedo encontrar porque son muy pequeños ¡Ah! Seguro Pinkfong sabe qué hacer Pidámosle ayuda ¡Pingfong! ¡Ayúdame! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Estamos en problemas! Tiburón mamá, papá, abuela y abuelo se encogieron al comer las magdalenas de la familia tiburón ladrona ¿Qué? ¿Están todos bien? La familia tiburón ladrona los sopló y ahora ya no sé dónde están ¡Aaah! Tranquilo, tiburón bebé Sé cómo hacer magdalenas para traerlos de vuelta Pero primero te voy a conseguir una lupa Te ayudará a encontrar a tu familia ¡Genial! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí tienes una lupa! Empezaré con las magdalenas Encárgate de buscar a tu familia Deben estar asustados ¡Gracias, Pinkfong! Amigos, empecemos a buscar a mi familia ¿Dónde estarán? ¿Estarán aquí arriba? ¡Hay mucho azul! ¡Tiburón papá puede estar por aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Oh, una cola azul! ¡Papá! Es un tenedor Tengamos cuidado de no pincharnos ¿Acaso esa cola es de tiburón, papá? ¡Te encontré, papá! ¡Papi, estás bien! ¿Te lastimaste? ¡Estoy bien, tiburón bebé! ¡Gracias por encontrarme! ¡Qué alivio! ¡Ahora busquemos al resto de la familia! ¿Mamá? ¿Abuela? ¿Abuelo? ¿No hay nadie por aquí? ¡Papi! ¡Mejor busquemos en otra parte! ¡Ok! ¡Amigos! ¿Vieron cómo se movió la casa de muñecas? ¡Miremos por aquí! ¡Guau! ¡Veo rosa por todos lados! Estoy seguro que podré encontrar a Tiburón Mamá en algún lado por aquí ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Tiburón Mamá! ¡Aww! ¡Era solo un espejito de muñecas! ¡Dejémoslo aquí! ¿Dónde podrá estar Tiburón Mamá? ¡Mmm! 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 ¿Esa es su cola rosa detrás de la cortina? ¡Encontré a Tiburón Mamá! ¡Mami! ¿Estás bien, Mami? Sí, estoy bien. Gracias por encontrarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno que están bien! ¡Mami! ¡Papi! ¡Tenemos que encontrar a Tiburón Abuela y Abuelo! ¡Vayamos a ver los otros cuartos! ¿Dónde estarán Tiburón Abuela y Abuelo? ¿Aquí o por aquí? ¡La bañera está llena de burbujas! ¿Qué tal si revisamos aquí? ¡Guau! ¡Hay muchas cosas naranjas aquí! ¡Tiburón Abuela debe estar por aquí! Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Una cola naranja! ¡Seguro que es la de Tiburón Abuela! ¡Oh! ¡Es William! ¿Qué haces tú aquí? ¿Yo? Solo me estoy bañando. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ya veo! Entonces... ¿Cuál de estas dos colas le pertenece a Tiburón Abuela? ¡La cola naranja! ¡Seguro que es la cola de Tiburón Abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Te encontré, Tiburón Abuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias por encontrarme, Tiburón Bebé! ¡Abuela! ¡Me alegra que te encuentres bien! ¡Ahora tenemos que buscar a Tiburón Abuelo! ¡Vamos! ¡A ver! ¿Dónde podría estar Tiburón Abuelo? ¡Será difícil encontrarlo en esta enorme sala! ¡Oh! ¡Tal vez por el estante! ¡Hay muchas cosas verdes! ¡Tiburón Abuelo podría estar ahí! ¡Vamos, amigos! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Una cola verde! ¡Te encontré en un intento! ¡Abuelo! ¡Oh, Abuelo! ¡Es peligroso! ¡Abuelo! ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? ¡Oh! ¡Estoy bien! ¡No he usado mi energía por mucho tiempo! ¡Sólo me duele un poco la espalda! ¡Me preocupaste mucho! ¡Papi! ¡Mami! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Me alegra tanto haberlos encontrado! ¡Tiburón bebé! ¡Es bueno! ¡Es Pinkfong! ¡Vamos, síganme! ¡Toma! ¡Hice una magdalena mágica! Una vez que la coman, volverán a sus tamaños normales. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Probemos esta magdalena! ¡Volvimos a nuestro tamaño! ¡Mami! ¡Papi! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé, no llores! ¡Me alegra que todos volvieran a sus tamaños! ¡Y por suerte todos estamos bien! ¡Así es! ¡Gracias a tiburón bebé y a Pinkfong crecimos sin lastimarnos! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡No lo hubiera logrado sin mis amigos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Oh! ¡Como Pinkfong y sus amigos nos ayudaron, yo cocinaré algo saludable y delicioso! ¡Vamos a disfrutar! ¡Guau! ¡Papi, eres el mejor! ¡Vamos, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el Hospital de Tiburón Bebé! ¡Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor! ¡Oh! ¡Me pregunto quién vendrá al hospital hoy! ¡Oh! 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 ¡Son los amigos depredadores! ¡Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda! ¡Amigos, por favor entren al hospital! ¡Primer paciente, León! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me peleé con tigre y ahora estoy herido! ¡Oh! ¡Tienes una herida en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Oh! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! ¡Primero, limpiamos tu cara! ¡Ok! ¡Tu cara está linda y limpia! ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Ah? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! Lo aguantaste muy bien Ya casi vamos a terminar Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan Ok, ya no sentirás más dolor Gran león, duru duru duru, ahora estás, duru duru duru, mejor, duru duru duru, ya estás bien Muchas gracias por curarme, ahora puedo ir a divertirme un poco Qué bien que te sientas mejor, de ahora en adelante no te pelees con tus amigos, deben de llevarse bien ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba Tu cola fue mordida por pirañas Ay, 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 me duele mucho Oh, se ve muy doloroso, te ayudaremos a sentir mejor Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? ¡Ah! ¡Eso dolió mucho! Aguanta un poco El enfermero se encargará de ti pronto Uno Dos Tres ¡Listo! ¡Buen trabajo amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes ¡Ah! ¡Hay dos medicinas que podemos usar! ¿Cuál deberíamos usar? Ok, usemos el segundo tubo ¿Qué es eso? ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! Lo siento, te pondré la medicina rápidamente ¡Au! 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 Te pica mucho, ¿no? Pronto terminará Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? Muy bien, usemos el morado ¡Guau! ¡Amigos! Gracias a ustedes, Jaguar está mejor Jaguar, turudu turu, ahora estás turudu turu Mejor turudu turu, ya estás bien Mi hermosa cola está de vuelta Doctor, enfermero y amigos, muchas gracias a todos ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie me duele muchísimo Tienes astillas en la planta del pie Ay, 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 me duele mucho Eso debió de doler mucho Te trataremos de inmediato Primero debemos remover las astillas Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado La astilla está muy profunda Oh, solo un poco más, amigos ¡Eso es! ¡Eso estuvo genial! ¡Oh, me duele! Ya la removimos Eso debió de doler mucho, pero lo aguantaste muy bien Ahora pongamos un poco de medicina Nos deshicimos de todos los gérmenes Enfermero, eres increíble Con la medicina, la herida se curará rápido Ya casi hemos terminado Nos falta solo el vendaje Todo está terminado Vas a estar bien ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! ¡Gran oso! ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, sin dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! Ten cuidado al caminar por la calle No olvides revisar por donde pisas Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos! ¡Ayudémoslos juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Veo, veo, ladrones de la selva! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí, vamos! ¡Niñín! ¡Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre! Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre ¿Qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un amigo con plumas ¿Será que es un tucán? ¿Qué no? ¿Qué no? Entonces, ¿es un loro? No, 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 eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es un animal con unos ojos grandes Y tiene unas garras filosas Mmm, déjame pensar ¡Ajá! ¡Debe ser un búho! Sí, 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 sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí Eso sí ¡Hola, búho! Nini ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a tigre? ¡Hola, amigos! Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! De nada, amigos. Mmm... ¿Ahora dónde nos vamos? Necesitamos más pistas. ¡Preguntémosle al amigo que vive en el río! ¡Ni-ni! Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo. A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua. Esto está muy difícil, Pinkfong. A ver, a ver... ¿Es una tortuga? ¿Ni-ni? No, no, no. Eso no. Eso no es así. No, no, no. Eso no. Eso no es así. ¡Te daré más pistas! Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa. ¡Es un cocodrilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre. ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer. Los vi cruzar el río. ¡Oh! Muchas gracias, cocodrilo. Amigos, crucemos el río. ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! Busquemos a un animal que vive en los árboles. ¡Ni-ni! Veo, veo. ¿A quién ves? A un amigo. ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga. ¿Un gato? ¿Mmm? ¿Será una serpiente? ¡Mmm! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas. ¡Ah! ¡Es un mono! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Hola, mono! ¿Has visto a unos ladrones por aquí? Mmm... Vi a unos cerca de la cueva. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Nos han encontrado! ¡Muchas gracias por salvarme, amigos! ¡Estamos muy felices de que estés de vuelta! ¡Sí! ¡Ni-ni-ni-ni-ni! ¡Guau! ¡Lo terminé! ¡Hice un castillo de arena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo tanta hambre! ¡Debería ir a casa ahora! ¡Ya regresé! ¡Te divertiste! ¡Sí! ¡Construí un castillo de arena y un túnel también! ¡Guau! ¡Son mis galletas favoritas! ¡Las probaré! ¡Espera! ¡Lava tus manos antes de comer! ¡Hay muchos gérmenes en tus manos! ¡Pero no quiero! ¡Quiero comer ahora! ¡Solo una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo iré contigo! ¡No quiero lavar mis manos! ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? Estoy segura de que te vi entrar Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla ¿Tiburón bebé? ¡Oh! ¡Es la pasta dental! ¿Tiburón bebé aquí? ¿Está tiburón bebé aquí? ¡Oh! ¡Es un secador de pelo! ¿Dónde estará tiburón bebé? ¡Te encontré tiburón bebé! ¡No quiero lavarlas! Cariño, si no te lavas las manos Los gérmenes entrarían a tu cuerpo Y te enfermarías Cantemos juntos Mientras lavamos tus manos A lavarse Tururú turú Las manitas Tururú turú Con jabón Tururú turú Las manitas ¡Guau! Mami, qué divertido Y mis manos están muy limpias ahora ¿Viste? ¿No se siente muy bien tener las manos limpias? ¡Oh, cariño! ¿Deberías lavarte la cara también? ¿Lavarme la cara? ¡No, no quiero lavarme la cara! ¡Oh, regresa! ¡Tiburón bebé! ¿Puedes venir? ¡Oh! Estoy seguro de que está por aquí. ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Puedo encontrar a Tiburón bebé sin problema! ¡Aquí estás! ¡Oh! ¡Era un pato amarillo! ¡Te encontré, Tiburón bebé! ¡Papá! ¡No quiero lavarme la cara! Pero es muy refrescante lavarse la cara. ¡Yo te ayudaré! A lavarse, tururú turú la carita, tururú turú con jabón, tururú turú la carita. ¡Guau! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo se siente, Tiburón bebé? Refrescante, ¿no? ¡Sí! ¡Mi carita está hermosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Y si te das un baño? Para estar más limpio. Estás muy sucio, Tiburón bebé. ¡No! ¡No me gusta ducharme! ¡Oh, cielos! Lo siento, abuelo. No lo hice a propósito. ¡Oh! Tienes mucha tierra en tu cuerpo. Cuando entraste, el agua se puso marrón. ¿Por qué no lavas tu cuerpito con jabón? ¡Oh! ¡No me gusta ducharme! Cariño, sígueme. ¡Guau! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en la bañera. ¡Oh! ¡Por fin encontré mi esponja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiburón bebé, pongamos un poco de jabón en nuestro cuerpo. ¡A ducharnos, tururú, turú, con jabón! ¡Tururú, turú, bien limpitos, tururú, turú, a ducharnos! ¡Woohoo! ¡Je, je, je, je! Bueno, mírate. Estás mucho más limpio. ¡Sí! ¡Me siento como nuevo! ¡Fue divertido! ¡Oh, no! Cariño, debes lavarte los dientes. ¡Vamos para allá! ¡Abuela! ¡Mira quién vino! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde estará Tiburón Abuela? ¡Vayamos a buscar a Tiburón Abuela juntos! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Aquí estoy! ¿Ah? ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Aquí! ¡Abuela! ¿Dónde estabas? Mi amor, ¿y ese disfraz? ¡Me convertí en el hada de los dientes! ¿Qué les parece? Cariño, ¿viniste a lavarte los dientes? ¡Abuela! ¿Es necesario lavar mis dientes? ¡Por supuesto! ¡Mira esto! ¡Usa un cepillo de dientes para cepillarte bien y eliminar los gérmenes! ¡Así tus dientes serán más fuertes y brillantes! ¿Comprendes? ¿Y si nos cepillamos los dientes juntos? ¡A cepillar! ¡Tú, durú, durú! ¡Los dientitos! ¡Tú, durú, durú! ¡Con pasta dental! ¡Tú, durú, durú! ¡A cepillar! ¡Guau! ¡Guau, cariño! ¡Te ves tan limpio! ¿En serio? ¡Ah! ¡Tan refrescante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú, durú, durú! ¡Los dientitos! ¡Tú, durú, durú, durú! ¡Con pasta dental! ¡Tú, durú, durú! ¡O cepillar! ¡Guau! ¡Estoy muy, muy limpio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tiburón bebé! ¡Te ves muy genial! Ahora que tus manos están limpias, puedes comerte las galletas. ¡Sí! ¡Me comeré las galletas y luego me cepillaré los dientes otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Enjuaga tu cuerpo! ¡Enjuaga tu cabello! ¡Splash! ¡Splash! ¡Qué divertido! ¡Primero mojamos! ¡Moja, moja, moja! ¡Segundo lavamos! ¡Lava, lava, lava! ¡Tercero enjuagamos! ¡Enjuaga, enjuaga! ¡Achú! ¡No olvides enjuagar tu cara! ¡Pa-ñarse! ¡Qué divertido! ¡Veo, veo, ladrones del banco! ¡Todo lo que hay en el banco es nuestro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ladrones en el banco! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja! ¿Están todos bien? ¡No! ¡Ja, ja, ja! Creo que los ladrones se escondieron entre las personas! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! ¡Ja, ja! Necesitamos encontrar pistas. ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Ehm! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Veo, veo una huella redonda ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Tip, tip, 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 tip! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Muy bien, Pinkfong! ¡Ahora busquemos al segundo ladrón! ¡Estoy seguro de que el ladrón está por aquí! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni! ¡Oh, son pisadas! ¡Muy bien, Ninimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! ¡Sí! Veo, veo ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! Veo, veo ¿A quién ves, Pinkfong? ¡A un ladrón! ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas. ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé, fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! A ver, ¿quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí es así! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí, atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede, ¡pimpo! ¡Fiburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Hola, amigos! ¡Hoy celebraremos mi cumpleaños! Pero... ¿Por qué ninguno de mis amigos está aquí? Todos habían dicho que vendrían. ¡Oh, esperaré jugando con el puzzle del alfabeto en inglés yo solito! ¡Oh, no! ¡El alfabeto se está escapando! ¡Amigos, ayúdenme a buscar el alfabeto! Papá, ¿por casualidad has visto un alfabeto por aquí? Fíjate en esa bandeja. Tal vez estén con las decoraciones del pastel. ¡Oh! ¡Fijémonos en esta bandeja! Lo único que veo aquí son almejas y estrellas de mar. ¿Y las letras? ¡Ajá! ¡Las encontré! Aquí están las letras A, B y C. Creo que la letra D está por aquí cerca. ¡Guau! ¡La encontré! La letra D estaba en el zonax. ¡Vayamos a poner estas letras en el rompecabezas! A, B, C, D. ¡Guau! ¡Lo hicimos muy bien! ¿Qué les parece si ahora vamos a la sala? ¡Guau! ¡La encontré! ¡Es la letra I! ¡Oh! ¡Encontré una letra más! ¡La letra F! ¡Guau! ¡Después viene la letra G! ¡Saben dónde está! ¡No la veo! ¡Ah! 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 ¿De quién creen que sea esa cola? ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Aquí está la letra G! ¡La letra G de Grandma Shark! ¡Guau! ¡La encontré! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, tiburón abuela! La próxima letra es la H. ¡Pero no creo que esté aquí! ¡Busquemos en otro lugar! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiburón bebé! Si aciertas este pequeño quiz, te daré la letra H. ¿Habrá otra palabra para house en inglés? ¿Otra palabra para house? Mmm... ¡Oh! ¡Ya sé! H-O-M-E Home. ¿Cierto? ¡Guau! ¡Eso es correcto! ¡Tiburón bebé, eres tan inteligente! ¡Toma la letra H! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias, mami! ¡Amigos! ¡Coloquemos estas letras en su lugar! E-F-G-H ¡Excelente! ¿Y ahora por dónde buscamos? ¡Eso es! ¡Vayamos a mi habitación! ¡Bien! ¡Busquemos las letras I, J, K, L! ¡Ah! ¡No veo ninguna letra por aquí! ¡Ah! ¿De quién podrá ser esa cola? ¿Una cola verde? ¡Jejeje! ¡Soy yo! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Hice deliciosos helados para ti y tus amigos! ¿Quieres probar uno? ¡Por supuesto! ¡Oh! ¡Es la letra I! ¡La letra I es para ice cream! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¿Qué es lo que está saltando por ahí? ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Es la letra G! ¡La letra J de jumping! ¡Me pregunto dónde podré encontrar las letras K y L! ¡Mmm! ¡Disculpen! ¿Han visto las letras K y L? ¡Guau! ¡Ahí están las letras! ¡Encontré la letra K de koala y también la letra L de lion! ¡Jejeje! ¡Qué divertido! ¡I, J, K, L! ¡Oh! ¡Aún no buscamos en el baño! ¡Estoy súper seguro de que encontraremos más letras en el baño! ¡Oh! ¡Ya encontré una! ¡La letra M! ¡Entonces ahora debemos buscar la letra N, amigos! ¡Mmm! ¿Dónde estará? ¡Oh! ¡La letra N cayó del newspaper! ¡Pero! ¡Mmm! ¿Quién estará detrás del periódico? ¡Mmm! ¡Oh! 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 ¡Encontremos la letra O primero! ¡Mmm! ¡Mm! ¿Dónde estará? ¡Woohoo! ¡Aquí está! ¡Encontramos la letra O! ¡Coloquémoslo en el rompecabezas! M, N, O ¿Escucharon? ¡Creo que esos son mis amigos! ¡Deprisa! ¿Otra cola? ¿Pero de quién podría ser? ¡Tarán! ¿Te sorprendimos? Yo soy el hermano de Tiburón Bebé, Bruno Yo soy la hermana de Tiburón Bebé, Sid Y yo soy el mejor amigo de Tiburón Bebé, William ¡Bruno! ¡Sid! ¡William! Pensé que se habían olvidado de mi cumpleaños ¿Cómo olvidaríamos tu cumpleaños? Tiburón Bebé, ¿por qué no recoges la letra P? ¡Guau! ¡La encontré! ¡Letra P! ¿Pero qué es esto? Esto es una piñata Lo golpeas con un palo para romperla Y luego aparece una sorpresa ¡Guau! ¡Son muchísimos dulces! ¡Sí! ¡Y hay letras también! Q-R-S ¡Vayamos a probar estos dulces! Tiburón Bebé, creo que veo algo allá abajo ¡Oh! ¿Qué será? ¡Guau! ¡Son globos! ¡Y tienen una parte del alfabeto! ¡Explotemos los globos y saquémoslo de ahí! ¡Letra T! ¡Letra U! ¡Y por último, la letra B! ¡Oh! ¡Tiburón Bebé! Veo un par de amigos escondidos ¡Es cierto! ¡Los encontré, amigos! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón Bebé! ¡Muchas gracias por venir! ¡Vayamos a divertirnos! ¡Sí! Q-R-S-T-U-V Ya que todos están aquí, ¡que comience la fiesta! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón Bebé! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños, Tiburón Bebé! ¡Muchísimas gracias! ¡Tiburón Bebé! ¡Te trajimos regalos! ¿Te gustaría abrirlos? ¡Claro que sí! W W X Y Z ¡Guau! ¡Tenemos todo el alfabeto! ¡Guau! ¡Es justo lo que quería! ¡Muchísimas gracias! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube!